Internet ya no es lo que era antes. Si algo ha definido el avance tecnológico en los últimos 40 años es el desarrollo del Internet. Hoy en día sería difícil imaginar un mundo desconectado. Citos web, redes sociales y servicios en la nube mueven literalmente nuestra vida, sociedad e influyen en cómo trabajamos, hacemos negocios, nos divertimos, tomamos decisiones, nos comunicamos, interactuamos con nuestros seres queridos, votamos, etc. A pesar del gran desarrollo que hemos vivido, actualmente existe una gran preocupación sobre el futuro, especialmente porque se nos está llevando a una dirección muy peligrosa. En la cápsula de hoy voy a hablar de cuatro tendencias que ponen en peligro el futuro del Internet. Primero, fake news o noticias falsas. En sus inicios de Internet, llamada la supercarretera de la información, pues ahora es todo lo contrario, es la de la desinformación, porque el 60% de todo lo que se publica directamente en Internet es falso. Primero, los fake news buscan desinformar a la gente, haciéndose pasar por noticias de verdad y todo esto para poder atender intereses particulares. Los fake news han impactado en temas tan importantes como la elección del presidente de los Estados Unidos en 2016 y la preocupación es que Internet continúe siendo utilizada como un mecanismo de manipulación para las masas. Segundo, el fin de la neutralidad de la red. Uno de los principales valores del Internet era el hecho de que tratábamos todo el universo digital por igual, donde se aseguraba que empresas de cualquier tamaño no iban a bloquear, ralentizar, es decir, disminuir la velocidad o discriminar ciertos contenidos. Todos éramos exactamente iguales y todos los usuarios de Internet teníamos la misma voz y los mismos derechos. Pero a finales del 2017, Estados Unidos planteó una ley que termina con esto, buscando experimentar con nuevos precios, priorizar y bloquear contenido sin tener que rendir cuentas a nadie. Esto beneficia a las grandes compañías de telecomunicaciones, que básicamente son cuatro en los Estados Unidos, y perjudica a las voces independientes, a los startups o empresas que van empezando, lo que se resume en un mayor control por parte del gobierno y empresas en el tema que tiene que ver con tecnología. Tercera, el control de pocos y la pérdida de la privacidad. Existe un sentimiento creciente en el sector tecnológico de que las grandes empresas de la década pasada, Google, Amazon, Facebook y Apple o GAFA, dominan el mundo de Internet sin ninguna oposición. Del otro lado del mundo, las cosas no son diferentes. Baudi, Alibaba y Tencent hacen lo mismo, pero en el gigante asético llamado China. Entonces, la información personal de muchos de nosotros y una gran influencia en cómo tomamos decisiones hoy en día, están basadas en estas plataformas y esto no puede ser bueno. Y por último, seguridad informática. Internet ha dejado de ser un lugar seguro. Cada vez existen más amenazas cibernéticas, más robo de información personal y muchas empresas han sufrido las consecuencias. Lo peor de todo es que de manera global existe muy poca conciencia del tema provocado por pérdidas multimillonarias. La guerra de hoy en día se libera en el ciberespacio y los ataques son cada vez más complejos e incluso empiezan a utilizar inteligencia artificial para afectar a todos. Como sociedad, debemos reflexionar mucho sobre este tema y tendemos que asegurarnos que el futuro del Internet sea en beneficio para la humanidad y no para unos cuantos. Hasta aquí la cápsula de un servidor. Puedes entrar en comunicación directamente conmigo, encontrándome como CyberThompson. Mantengamos el debate en el tema y la discusión inteligente. Yo creo que la tecnología es para todos, pero tiene que seguir un rumbo distinto. Nos vemos en la que sigue.